Te vi, eran como las cinco de la tarde y eras un cuchillo rompiendo el aire. Ay, señora, qué padre que estamos de buenas. ¿Cuándo me has visto de malas, estúpida? Ay, sí, yo soy candorosa y hermosa como una rusa. Ay, qué cagada se pone cuando se toma el alcohol del 96, qué barba. Cagada la que me acabo de echar. Ándale, ve a limpiar esto que ya no tarde en llegar mi amiga. La raya en el agua. Esa soy yo. Ay, acuérdate. Ella se apulcó de aquellas noches antes. María Bonita María de la Alba. Ay, señora María, qué emoción que tenés esta casa. Y quítame eso que apesta, la casa de Ernesto Alonso, qué horror caso. María, María de Trudititos, Los Ángeles. La de la cabecera de Plata, la de los gallos de Tana. La prófuga de Álamos, Honora. La prostituta del cine nacional. Y tú, Guadalupe Amor, la mexicana. La dueña de la tinta americana. La que se paseaba fuera de la prepa 5, envuelta en mí, que enseñando el pizarrín. La que orinó todas las banquetas de la zona rosa, con su parte indecorosa. Ay, síganle, síganle. De veras que ya me siento en la obra esa. Las viejas vienen marchando. Se van a poner liguero. Ándenle, sí, ándenle, por favor. Cállate, súpida. Y tráele una copa de champán a María. Ay, señor, es que ya nada más nos queda sidra. De la vieja esa, la rosada, Pelayo. No te preocupes, aquí traigo mi costalfredo reposado. Ay, qué bueno. Pero siéntate, María, estás en tu casa. Ay, por favor, por favor. Esto jamás podría ser mi casa. Si acaso, el cuarto de planchado de mi palacio de las tortugas allá en Cuernavaca. Entonces, quédate para nada, estúpida. Y dime a qué chingados viniste. Vengo a proponerte un negocio. Que te va a sacar de este muladar, de este chiquero, de esta pocilga que tú tan ufanamente llamas como mi casa. Voy a hacer un recital donde voy a cantar mis más grandes éxitos de mis más grandes compositores, José Alfredo, Juan Gabriel. Canciones como... Me de comer, satuna, me de comer, acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, a canter. Mira, bonita, marita, 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 marita. ¿Qué estás cantando tú? Sí, a mí que feriados me importa eso. Pues es que te quiero como la presentadora del show. ¿Va a ser en Bellas Artes? No, va a ser en el Mazca Brother Show Center. ¡Guau! ¡Qué padre, señora! Ahora sí ya se nos va a hacer conocer a la jitomata y a la perejilla. ¡Cállate, súpida! Ay, Dios mío, María, ¿cuánto piensas pagarme? Pues nos vamos a ir el 90-10. Tú el 10 y yo el 90. Tendrás caliente la hornilla. El 90 para mí y el 10% para ti. Y de tu 10% vamos a pagarle a la delegada de la ANDA, el Sutum, Tesorería, el IVA. Y tenemos que ser un guardadito porque alguien nos tiene que atender. Tú, huevuenche, podrías ser tú. Sí, claro. Tú podrías plancharnos y traernos las tortas de caviar. Señora, a mí se me hace que esta vieja le quiere ver la cara. Oye, oye, estoy hablando con la jefa de la tribu, ¿no? Con los aborígenes. A ver, lo que pasa es que tú me quieres explotar y embaucar, como lo hiciste con el charro cantor, como lo hiciste con el flaco de oro, con Alex Berger, con Juan Gabriel y cuánto joto se te pusiera en frente. Tocaste la tecla negra. Con mi quique no te vetas. Que él, aunque tenía su homoclave, era muy decente, era muy guapo, no era mujerujo, no se maquillaba, no se ponía mis tacones, no me imitaba, que era francés, que era alemán, que era... Bueno, entonces, ¿qué? Se acabó la plática. Te lo hago o te da miedo. No, no cabe duda que tu nombre saca tu doble personalidad. María por criada y Félix por gata, estúpida. ¿Y tú? Pita por puta y amor por amortajada. ¡Ay, no! Ya si quieren, agárrense a moquetes, ¿no? Pues bueno, gallo. Pues éntrale, que yo de niña fui graciosa, de adolescente, llorona, y en mi juventud, cabrona. Ah, sí, pues yo en mi niñez. ¿Alguna vez tuve niñez? Bueno, no importa. Qué bueno que estas viejillas ya están muertas, porque si no, se mataban.